Yep, exploradoras y exploradores, ahora hacía días que no me pasaba por aquí. Demasiados. Algunos incluso pensasteis que había abandonado el canal. En la excursión de hoy visitamos un pequeño pueblo abandonado junto a despoblados y abandonados. Es otro reportaje que quedó en el tintero del pasado verano, pero que no tiene desperdicio, ya veréis. Se trata de uno de esos lugares que a simple vista parecen cuatro piedras mal puestas, y todo un ruina. Pero no es hasta que empiezas a explorarlo que te das cuenta de que es un lugar abandonado repleto de sorpresas. Pero empecemos por el principio. Tras varios kilómetros por carretera con el Marqués, parar a comer una buena trucha de río, y casi comernos de postre a un motorista que adelantó en una curva sin visibilidad, llegamos a este pueblo abandonado, el cual su primera cita documental se remonta al siglo XI. O sea, estamos hablando de que las primeras casas se construyeron hace algo más de 900 años, casi nada. Y no fue hasta inicios del siglo XX que su población llegó a los 130 habitantes. Esto entiendo que sería la fachada principal de la iglesia, pero fijaros, ¿eh? Os tenéis que imaginar aquí en medio una calle sin toda esta maleza. Pero alguien ha abierto un túnel por aquí, por el cual nos vamos a meter ahora, a ver si podemos llegar hasta dentro. Uf. Aquí vamos a salir con unos cuantos arañazos, ¿eh? Ya os lo digo. Mirad qué entrada. Qué maravilla, qué trabajada. Vamos a ver si podemos ver su interior. Ostras, tú, menuda jorla. Ha crecido un árbol dentro. Bueno, un árbol, ¿no? Un bosque entero. Me recuerda muchísimo a una iglesia que visitamos hace unos meses, del cual os voy a dejar el link por aquí arriba. Va a salir destacado. Gracias. 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 Perdido entre las montañas, mal comunicado y completamente aislado durante los meses más fríos. ¿Os imagináis cómo debían de ser las personas y sus vidas en este rincón del mundo? ¿Veis que aquí delante de la iglesia, pues, había una calle? Los pueblos ya lo tienen, esto, que se componen por calles. Y bueno, podemos decir que aquí había un cruce. De hecho, todavía lo hay. Los restos de una casa, si siguiéramos por aquí, pues, quedaríamos en la parte trasera de la iglesia. Y por aquí, pues, aún se ven un poquito los cementos de alguna casa que había por aquí. Aquí hay la fachada de una. Pero ya veis que el tiempo no ha tratado muy bien este pueblo. Parece que hay alguien que lo está intentando arreglar. Ya veis que alguien ha recortado todo lo que son las malas hierbas y está curioso. Y, de hecho, ahora os enseñaré un par de casas que parece que están habitadas o que ha venido alguien a vivir a ellas. Pero el resto, ya veis que, de momento, es por arruino. Y aquí hay un Lada abandonado, en medio del pueblo. No, ya me gustaría. No, es el 4x4 de despoblados y abandonados, que, de hecho, he ido con él a explorar un poquitín. Y aquí no me ves, ¿cambio? Ah, vale, estás con el coche. Ahora os enseñaré que aquí os había medio engañado. Sí que hay un coche abandonado. Ahora lo veréis. ¿Y el coche? Aquí abajo. ¡Ostras! ¡Alegría! Antes estaba aquí, ¿no? Antes estaba aquí. Alguien lo debí de empujar. Y si ya no estaba muy fino, despeñándolo, ha terminado de desparramarse. Parece el Titanic. Hay restos del coche en 10 metros a la redonda. ¿Qué coche es? Es un Seat 850 especial. Un Seat 850 especial. Caray. Debe ser vecinal desde los 60, comienzos de los 70. Vamos a ver si podemos llegar a él. ¿Veis? Estas dos casas son las que os he dicho que parece que está viviendo alguien que está más arregladitas. Así que no las vamos a enseñar mucho. Y nos vamos a centrar en lo que es el abandono. Que por aquí detrás queda más pueblo que ahora iremos. Pero vamos primero al coche. ¡Ostras! ¡Qué lástima, tú! No sé quién fue que tuvo la brillante idea de echar el coche colina abajo, pero... Son esas cosas por las que al final no compartimos direcciones. Porque aunque esto esté destrozado, no sé, era parte de la memoria de alguien ahí arriba. Y mirad, otra cosa no, pero el motor aún... Bueno, hay parte de el ajo, pero muy poca cosa. ¡Ostras, tú! ¿Cómo está? A pesar de que la última familia vivió en el pueblo hasta el 1970, ninguna de las casas de este pueblo llegó a conocer la electricidad. El fuego fue, durante toda su vida, la única fuente de luz y calor durante las noches. Como ya es habitual en este tipo de pueblos, los primeros en marcharse fueron los jóvenes, en busca de mejores oportunidades laborales y más comodidades en su día a día. Fijaros aquí, qué curioso. Mirad qué pasaje tan bonito. Con todas estas enredaderas. Hay un color verde muy bestia aquí, ¿eh? Y esto era una calle que pasaba entre dos casas. Un pasaje, más bien dicho. Pero ahora... Bueno, quizás sí, si me aventuro un poco, podré salir al otro lado. Pero prefiero enseñaros lo que hay por aquí abajo. Los cereales, la leña y el ganado eran la principal moneda de cambio por estos lares. Todos los vecinos tenían sus tierras en las que cultivar o hacer pastar su ganado. Como os digo siempre, un tipo de vida muy dura y sacrificada. Mirad qué balbón. Aún con sus barandillas, es de piedra. Pero ya no se puede acceder a él. Porque lo que son los interiores de esta casa han desaparecido. No sé si lo veis aquí, pero pone... Año 1840, creo. Mirad, aquí hay parte de un garaje. No sé si lo veis, pero hay un remolque. Y aquí hay este parato. Que estoy bastante seguro que era para el campo. Pero desconozco para qué. Así que, si alguien lo sabe, ya lo sabéis. En los comentarios. Los comentarios, ya lo sabéis. Los comentarios que publiquéis explicando qué son cosas o... O algo con el que yo haya podido equivocarme o lo que sea. Normalmente los destaco. Porque así todos aprendemos un poco. Y el resto de gente también lo ve. Bueno, fijaros en esto. En esta esquina de esta casa. ¿Veis aquí que hace como una hendidura? Que se mete dentro. Esto es porque seguramente por aquí giraban... Pues carros. Incluso algún coche, quizás. Y lo que hacían era los cantos, limarlos o hacerlos rectos para que... Bueno, hubiera ganar este medio palmo para que pudieran transitar los carruajes o los automóviles por aquí en medio. Sin peligro de... De rayar el coche o rayar la pared. ¿Vosotros os imagináis cómo tuve que ser el día en el que las cubiertas de estas casas empezaron a ceder? Es que imaginaros estar paseando por aquí de excursión. Y empezar a escuchar como los tejados se caen, se desploman. Y se derrumban las casas. Es lo que os he dicho siempre. Una vez desaparecen las cubiertas, los tejados... El resto de casas se va a pique en cuestión de meses. Y aquí hay casas muy grandes, o que eran muy grandes. En el momento que desapareció el tejado, que se hundió, menudo estruendo. ¿Y por qué quedó abandonado? El desenlace de este pueblo no tiene ninguna historia de intriga y misterio detrás. Ningún accidente, hecho excepcional o evento paranormal hizo que se marcharan todos sus vecinos. Fueron sus ganas de una vida mejor. El pueblo fue abandonado cuando sus habitantes decidieron marchar en busca de una vida mejor, dejando atrás el frío, el hambre, la falta de educación escolar y la oscuridad. Son años de historia que poco a poco van siendo devorados por los bosques que le rodean. Como anécdota, ya una vez abandonado, a mediados de los 90, el fuego mal apagado de un neorural que vivió en el pueblo provocó un incendio que quemó más de 3.000 hectáreas. Fue uno de los más destructivos de la zona. Por suerte, a día de hoy solo hay verde, mires donde mires. Y la aventura termina en lo alto de la colina que protege el pueblo. Más concretamente en su cementerio, donde todavía descansan algunos de los últimos vecinos de este precioso pueblo abandonado. Y en el que, al parecer, algunos de sus familiares todavía los visitan de vez en cuando. Espero que os haya gustado. Si dejáis un me gusta, me ayudaréis muchísimo. Nos vemos dentro de unos días con otra aventura nueva. Hasta entonces, aprovechad muchísimo vuestro tiempo. Adiós. Adiós.